Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Juan Mateo, que le honramos aquí, aleluya, con nuestra presencia, porque nos acogió y nos sentimos como en casa. Así que este es mi pastor, aleluya, trabajando allí y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver si ahora nosotros comenzamos a trabajar con los trabajeros. Así que, esto es más que contento, yo no sé cuándo también están contentos, aleluya. Juan Mateo, que le gustan poner la mano en el arado y trabajar para el Señor. En esta noche, pues, lo dejo con estas palabras, ya que mi ética, que me da así, que me da porque me ahoga. Pero esta noche no voy a hacer el ética. Esta noche le voy a decir que Dios le va a decir que aquí hay abundante mente, que siga para el Señor. ¡Adiós!